Vivimos en una sociedad donde cada día se producen toneladas de residuos sólidos y la falta de su correcto tratamiento no solo afecta a nuestra salud, sino también la de nuestro planeta. Ante ello, las diversas asociaciones de recicladoras y recicladores de Lima Sur vienen trabajando, recolectando e incentivando en la ciudadanía las buenas prácticas ambientales, reducir, reutilizar y reciclar. Todos estos son papeles de cuaderno, son papeles de cuaderno que los doblamos en forma de triángulo, hacemos como unos 200, 300 papelitos y vamos formando ya estas esculturas, le ponemos vidrio y de igual manera hacemos esto de acá, es como algo de tipo de origami. Ahora sabiendo que las bolsas están dañando la tierra, el mar, una forma de poder al menos rescatarlas que ya están en la basura son estas, poder reutilizarlas. Y se puede usar como petate, como alfombra, como se quiera. Por cartina, papel, cartón, botella, lata, plástico, alambre. Para que las recicladoras y recicladores de nuestros distritos puedan cumplir con su trabajo, es de suma importancia la segregación de los residuos en casa. Podemos agregar el plástico, papel, cartón, vidrio y latas. Reciclar no es una obligación, es una responsabilidad en el contexto actual de cambio climático, donde el cuidado de nuestro planeta es tarea de todas y todos. Necesitamos una sociedad más limpia y ordenada. Contribuyamos con el medio ambiente y el trabajo de las recicladoras y recicladores de nuestro distrito.